Con la organización del Vira del Río se llevó a cabo en el balneario Laguna Merín ayer domingo el anunciado concurso de construcciones sobre la arena. Del mismo solo participaron cuatro concursantes. El gran ausente fue el tiempo que no cooperó con el éxito que el evento merecía. La obra ganadora fue la efigie de Todopulos, padre de Cleopatra, construida por Richard González, artista de Montevideo. En segundo lugar el jurado eligió la figura de Homero Simpson acostado en la arena, construcción del joven río branquense Michael Laureiro. En tercer lugar se ubicó la obra de Rafael Tajada, representante del balneario Laguna Merín, quien a través de las figuras de un carpincho y una tortuga plasmó su idea de Uruguay natural, preservar la naturaleza. Finalmente y en cuarto lugar se ubicó Fernando Estebasi, concursante de Paso de los Toros con su obra Preservación y Concientización sobre la Arena. Cabe destacar finalmente que el jurado actuante decidió otorgar un premio especial como reconocimiento por su participación a los niños Julieta, Mariana y Leo Pica, quienes junto a Santiago Viera construyeron una gran tortuga sobre las arenas de la playa del balneario. Este concurso contó con el apoyo de la Intendencia de Cerro Largo del municipio de Río Branco y de Barracas Soluciones del Lago Merín.